Usted tiene heladera, tiene amor, tiene todo lo que necesita. Usted es una mujer completa. Una mujer completa y plena. Soy una mujer abundante. Muy bien. Escuchame, la pregunta así, directo y al pie. ¿Son tan malas las harinas como dicen? No, no hay que endemoniarlas. No, mirá. Sí, vamos a sacar este mito que la harina es el demonio, que nadie tiene que comer más harinas. Sabemos que no vamos a meternos en la enfermedad, pero vamos a hacer más o menos, para que la gente tenga una idea, a ver, porque a veces se dice no comer harinas, hay pacientes celíacos, que es la enfermedad, obviamente, donde tienen... Mi primo, mi primo. Qué bueno, que se destruyen los vegetales intestinales, no se pueden absorber en los nutrientes, trae muchos problemas. Estos pacientes, obviamente, tienen que dejar totalmente la harina de trigo, cebada, centeno de avena. Hay una patología. Hay una patología. Pero, Ari, este aquí, que también hay pacientes y personas que desconocen, que tienen intolerancia o sensibilidad al gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es la proteína, que está en la harina de trigo. Esta proteína, ¿qué hace? Da toda la suavidad y elasticidad y textura a las masas, cuando se amasan. Entonces, esta proteína es tóxica para ciertas personas, como los celíacos, pero sensibilidad al gluten quiere decir que te da como una intolerancia. No vas a tener los mismos síntomas, ni siquiera las carencias nutricionales que produce la celiaquía, pero sí vas a tener hinchazón, molestia, dolor de estómago. Hasta mucha gente y muchos pacientes pueden tener shock anafiláctico porque crean como más alergia. Shock anafiláctico. A shock. Claro, que tiene que ver con una alergia, ¿sí? Que se produce más histamina. Entonces, esto lo que hace es producirte una reacción alérgica terrible y trae también aparejada algún tipo de enfermedad, como la enfermedad de síndrome de Reinau y otras enfermedades. Entonces, ¿por qué la gente que tiene esta sensibilidad al gluten, cada vez hay más gente que tiene esta sensibilidad al gluten? Porque nosotros lo que estamos comiendo muchas veces son productos refinados, ¿sí? Yo hago esta comparación, refinado es remuerto, refinado. O sea, la harina blanca es realmente un producto que está totalmente... Trabajado, elaborado. Trabajado, elaborado, con químicos. Entonces, si yo elijo harina, ¿qué es lo mejor, Ari? Elegir harinas integrales, ¿sí? Si podemos. La harina integral, ¿qué tiene? Tiene esta capita de salvado, que ahí es donde tiene el nutriente. Por eso digo, no hay que descartar, porque sí tienen nutriente las harinas. ¿Cuál es el nutriente? La vitamina E, el zinc y el magnesio que se encuentran en la capita de salvado. Cuando nosotros sacamos esa capita de salvado, o sea, no nosotros, sino la industria, nos hace la harina blanca, ¿sí? Entonces, sigue siendo harina, de todas maneras. Pero la harina blanca, te hago una pregunta. Sí. Porque no, no, no sabía. ¿No es que tiene químicos? No, a ver... Una cosa es si está preparada para, con X productos o tiene agregado. Pero la harina blanca, lo que es más refinada es que le sacase el salvado, que comparto, es la cascarilla y demás. Pero no es que tiene químicos. Lo que no tiene es el nutriente. No es como el azúcar. Claro, no tiene nutriente en realidad. No, por eso, pero lo que digo es, no es que, bueno, digamos que tiene químicos, no tiene nada, simplemente no tiene el salvado. No, lo que pasa es que con la harina lo que nosotros hacemos es elaborar productos. No, no, ya sé, ya sé. Entonces, en la elaboración ahí entran los químicos, los aditivos, los conservantes, ¿no? Ya sé, bueno. Bueno, digamos que hay muchos pueblos que basaron su alimentación comiendo un pan. Comiendo pan. Y vivían hasta 216, no 280 años. Por eso, pero a lo mejor ese pan, en esa época, no era la calidad del pan que tenemos ahora. Pero por eso, eso es importante decirlo, que cuando vos hablás del refinado, tal vez hablás del producto muy industrializado. Claro, claro. Que se utiliza la harina, pero, no, a ver, trato de explicar. Sí, pero está perfecto. Es un punto de vista, ¿eh? Ojo, porque esto es contra verdad. Hay gente que opina totalmente distinto. Algunos piensan que muchas de las enfermedades, intolerancias, sobre todo que se dan a la harina, es por los métodos de elaboración que no respetan fermentaciones, etcétera, etcétera. Y entonces hace que esa harina, donde no estuvo la fermentación necesaria, con los tiempos necesarios, donde ahí sí hay aditivos y diferentes procesos para que tengas un pan listo en 20 minutos, cuando normalmente tardabas 5 horas, 6 horas. En esa aceleración es donde por ahí el cuerpo no se pudo adaptar y rechaza y empieza a luchar contra eso. Y además también, fíjate que a veces en las elaboraciones se le agrega más cantidad de gluten. ¿Por qué? Porque las masas salen como mucho más elásticas, más suaves, ¿no? Al paladar. Pero eso no es a veces. La calidad de la harina la da un país. Vos tenés que informar como productor de trigo el tipo de trigo que tenés, la calidad que tiene y para qué sirve. Entonces, lo de que le agregan gluten es algo que es la necesidad según la tipificación de las harinas. Digo para no poner un que vaya a la gente... No, pero ese gluten está agregado a los productos. No digo que ese gluten... Ah, no, yo hablo de la harina. Claro. Para que la gente no diga, bueno, ¿es más sana la harina... Integral. Integral? No cabe duda. Es más saludable por la fibra y por la fibra y demás. Porque tiene el salvado y lo que sea. ¿Tú crees que la harina que no es, no tiene el salvado, tiene agregado de todo? No, 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 no. Después si haces productos y vos le agregás para que tenga más tenacidad, que emulsionantes, esto, lo otro, bueno. Lo industrializado, yo me refiero a eso. ¿Está bien? Sí, hecho en base a la harina de trigo. Dale. Por eso digo, no hay que endemonear tampoco a las harinas, ¿no? Seguro. Entonces, cuando uno elige... No me hagan endemonear. Cuando uno elige, lo que yo le digo siempre a la gente, bueno, trata de mechar. A ver, si yo quiero comer una empanada, ¿puedo comer una empanada? Claro que sí. Puedo comer empanadas, no pasa nada. El tema es comer todos los días eso, ¿sí? Y también, prestarle atención a tu cuerpo y escuchá a tu cuerpo. Si vos sabes que comes fideos o una pasta y te hinchás o te sentís mal, molesto, descompuesto, bueno, algo no está funcionando. Y posiblemente tenga que ver con la harina, pero una intolerancia que tenés vos al gluten, ¿sí? Entonces, con la harina de ese fideo. Hay un examen para hacerse... Hay exámenes, pero la intolerancia... No es tan fácil, ¿no? De detectar. No es fácil. La sensibilidad al gluten es solo los síntomas. No es tan fácil de detectarlo, ¿sí? La endoscopía que te hacen para hacerse socialíaco, ¿no? La vexocidad. Para ver la vexocidad intestinales. Pero la verdad que por sangre a veces salen los exámenes de celiaquía, pero la sensibilidad al gluten es algo muy sutil que uno, si se hace exámenes, no te va a salir en el examen. Por otro lado, tengamos en cuenta que la gente a mí me dice, bueno, ¿sabés qué me pasa, Purita? Yo soy adicto a las harinas. Yo. Adicto a las harinas. Yo mato por el pan de las pastas. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué la gente se hace adicta a las harinas? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos mucho, sabemos que la harina es hidrato de carbono, ¿verdad? Sí. Cuando comemos mucho hidrato de carbono, aumenta nuestra glucosa en la sangre, o sea, el azúcar. Sí, la satisfacción. Claro, no, pero para captar esa glucosa que está dando vuelta a la sangre, ¿qué necesitamos? Insulina, que es una hormona que se encarga del metabolismo de las grasas. Entonces, si yo necesito más insulina porque como más cantidad de hidratos de carbono, esa es la adicción, voy a necesitar cada vez más insulina. Y la insulina te vuelve más adictivo a los hidratos de carbono. Entonces, esto es como un círculo que si yo no bajo la cantidad de lo que como, cada vez voy a generar más glucosa y más azúcar en mi sangre y voy a necesitar más insulina para captarla. Por eso me hicieron saltas. Porque eso va al intestino y de ahí al torrente sanguíneo. Bueno, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la necesidad de comer harina no es una necesidad. Esto es como una adicción que se genera porque como mucha cantidad, ¿sí? Lo que debemos hacer cuando a mí la gente también me dice, bueno, ¿yo soy adicto? A ver, ¿a qué sos adicto? A comer todos los días pizza, a comer todos los días pan, a comer todos los días empanada, a comer todos los días pasta. A él le gusta todo. Sí, me encanta todo eso. Me gusta todo, bueno. Si fuera por mí pan todo el día, pizza, pasta, me encanta. Bueno, pero ahí tenemos que tener en cuenta que el pan, la pasta y la pizza no se puede comer sin límite. Le estoy diciendo como que le ve corta vida. No, pero ella me vio los valores el otro día. Claro, por eso estoy tratando de valor. No, no, a ver, está bien en general. ¿Qué tiene? ¿Los triglicéridos? ¿Los triglicéridos altos? Ah, sí, pero no tan altos a punto de morir una mañana. Verá, déjame que yo diga. Ay, no vamos a revelar mi estado de salud a la aire. ¿Tiene los triglicéridos altos? ¿De coelesterol cómo está? No, el coelesterol está bien. ¿El bueno y el malo? O sea, el bueno lo tiene que aumentar un poquito, pero estamos en camino. Pero con lo que yo no veo comer de porquería, la verdad que es un caso único. Hemos recién comido una banana y algo más sano que una fruta. No, muy bien, está comiendo. Después de un paquete de galletitas, Rinaldi. ¿Comiste galletitas? Sí, todos los días. Es que no puedo, así de la mañana, de la noche a la mañana. Bueno. Me prohibieron todavía. Está comiendo el morrón. Sí, sí. Ah, el morrón. Hoy me compré un morrón. Está comiendo el morrón. Y lo va comiendo el colectivo. 50 marmos. Si lo corto así, está ahí como. Sí, 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 eso está bueno. ¿Morrón verde o rojo? El rojo. El rojo. Come el rojo. No, no le pregunto. Y las semillas de chía para bajar los triglicéridos. Pero bueno, volviendo al tema de las harinas. A ver, si yo quiero elegir, puedo elegir una vez por semana. No voy a comer, si como pastas al mediodía, en la noche no voy a comer empanadas o pizzas. Voy mechando. Esto es importante saberlo. Poner el límite en el estómago, porque la adicción uno la va creando cuando quiere comer más, quiere comer más. A ver, ¿qué pasa? Tengo sensación de ansiedad. Tengo, bueno, como y como y como. También esto hay que bajarlo, tilo, por favor, en tu casa, un termo si querés, lo tomás frío como quieras, pero es la pastillita que yo le doy a la gente para bajar la ansiedad. Como se la da el médico a la pastillita, yo le doy el tilo natural, compro el de hebras o la flor o la hojita. Y ahí se prepara cuatro tazos en el día o un termo. Un termo. ¿Terma? Perdón, tiene una mejor. Sí, sí, tiene un termo. No, le llego un mensaje de su novio y se pone como loca. No, no tengo ningún mensaje. Media hora antes y media hora después del almuerzo y de la cena, Ari. Eso es para bajar la ansiedad en el momento de comer. Otra cosa que les quiero decir, que el TAC, para que la gente sepa, es trigo, avena, cebada y centeno. La harina de trigo es la que más gluten vamos a tener cuando producimos la harina de trigo, cuando elaboramos. La avena va a producir menos cantidad, tiene menos cantidad, pero los pacientes celíacos están prohibidas las cuatro. Ahora, si vos tenés una sensibilidad, como estamos hablando de las harinas, podés mechar y probar la avena, pero no las otras harinas. Es mejor descartarlas si vos ya sabés que tenés esa sensibilidad. Es mucho mejor sacarlas de tu vida hasta que vos digas, bueno, la verdad que ya empecé a mejorar. Bien, perfecto. Entonces, tengamos en cuenta que cuando vamos a elegir, si queremos elegir las de centeno o las de salvado, está muy bueno por el salvado, que ahí tiene la vitamina, tiene el mineral, el magnesio, el zinc y la vitamina E, que es antioxidante por excelencia. Y bueno, como digo siempre, Ari, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferma. Muy bien. Pero sos tan cura y tan concreta. Bueno, es tiempo. Es tiempo. Escuchar el cuerpo, entonces. Escuchar el cuerpo, siempre el cuerpo habla, te ponen el semáforo, ¿viste? Y te dicen, mira, hasta acá porque ya me estoy sintiendo mal. Escuchás el cuerpo, el cuerpo se acomoda. Es tan fiel a nosotros que siempre va a buscar su comodidad. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que es simplemente decir, no, la harina blanca no es que tiene adiquímicos y demás. No, no, no. A ser que la compres preparada para X cosas o que vos le metes en la elaboración. No, pero se entendió perfecto. Los productos que se elaboran con harina blanca muchas veces ponen conservantes, aditivos, colorantes. Pero la harina blanca como en sí, es verdad, en la antigüedad se alimentaban con pan. Y tiene vitamina B. Y los métodos de elaboración los comparto. Hoy uno va, una baguette se hace en una hora. Y esos métodos que se aceleran para que en una hora esté la baguette, que es rica, caliente. Me enfrías un desastre. Ahí sí que hay pichi, hay cosas para ponerle aditivos, para acelerar. Para acelerar. Ahora le hago una baguette en cinco minutos. No sé si me va a salir bien. Ahora vengo.